La vida no está bien, de nuestro román que acaba ya Con el tratado de faquita, porque a un mundo no llaman a ti Con el tratado de maíz para ti, con el tratado de maíz para ti Con el tratado de maíz para ti, con el tratado de maíz para ti